Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentre, este es Luis Alberto Jovel, de LuisJoel.com, y un encuentro con la verdad. Esta es nuestra cuarta parte del estudio de 10 sorpresiones o impedimentos de nuestro estudio de la teología. Y este día, vamos a ver el número 7 y el número 8, que son la seducción de la mundanalidad y la sustitución pietista de la devoción por el estudio. Es de ver que en nuestro contexto latinoamericano, decir, he aquí, dice el Señor, se considera como algo sacro. No se puede cuestionar si alguien se declara que está hablando de parte de Dios. Pero esto crea problemas dentro de nosotros. Esto a veces es una influencia mundana para el pueblo de Dios. Son influencias que nos hacen decir o pensar de que, de que si alguien dice, aquí es el Señor, el, digamos, por ejemplo, te puedes casar con tres mujeres. Y sabemos que la Biblia dice que solo una no se puede casar. Crea problemas porque entonces hace la Biblia relativa. Y aquí está el problema de que vamos a hablar ahora, de este punto. Es relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es aquello que dice de que todos estamos bien, no importa la iglesia que vayas y detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Ese coro, yo lo cantaba, yo me imagino que usted lo canta. Si importa a la iglesia que vayas. Si detrás del Calvario tú estás. Porque mucha gente se pone detrás del Calvario y enseñan herejías. Lo que ese coro nos está llamando es, no importa, el espíritu nos une. No importa de dónde tú vengas, no importa de dónde vengamos o creamos. Si estamos detrás del Calvario, eso nos va a unir. Y vemos iglesias como la iglesia luterana del Sinodo de Missouri. De que ellos, si usted no piensa como ellos en el sentido de la Santa Cena, ellos creen en la presencia de Cristo en los elementos cuando usted los toma. Lo que ellos le llaman es unión sacramental. Que la presencia de Cristo entra o está ya presente en el pan y en la copa y por lo tanto usted está comiendo la carne y la sangre y tomando la sangre de Jesús. Lo que nosotros le decimos mucho es, cosustansación, que es muy diferente a la transustansación que enseña el católico, el católico romano, que enseña que el pan y el vino tienen una transformación, transustansación, de que aunque huele como pan, aunque sabe como pan, aunque haya sido producido como pan, pero en ese momento el Padre, el Padre de Sorota tiene la autoridad de parte de Dios dada por la iglesia, de poderlo transformar en el cuerpo de Cristo. El duteranismo no cree eso. El duteranismo cree que Cristo está presente en todos lados y que por lo tanto Él está presente en el pan y está presente en el vino y cuando uno toma y come esas dos cosas se está comiendo el cuerpo de Cristo. El Sinodo de Missouri, si usted no cree en eso, no le pueden dar Santa Cena. Y la Santa Cena, como hemos visto en los últimos años, más que todo por Interright, es de que en Gálatas, la Santa Cena, la justificación en Gálatas, quiere decir de que la persona está justificada para tomar parte de esa mesa si uno ha sido justificado, ha recibido el porno de sus pecados. Pero Missouri Sinner no, Missouri Sinner y otras congregaciones también elevan eso al punto de que no importa de que ha sido justificado, no importa que ha sido perdonado, sino que tienes que creer estas creencias particular a nuestro grupo. Yo no veo esa creencia tan mala, pero sí yo veo que hay creencias, por ejemplo, aquellas iglesias que, como he mencionado antes, que creen que Jesús no resucitó de los muertos. Están esas iglesias también de que no creen de que Jesús perdona el pecado de todo el mundo, simplemente solo de unos cuantos, bueno, es calvinismo, pero esto es también otra cosa que tengo en la mente, no voy a meterme en detalles. Pero hay gente que también piensa que Jesús simplemente vino a ser un buen profesor, un buen maestro, para enseñarnos a ser buenos. Eso es relativismo. Que hacen la Biblia, ah, bueno, si tú piensas eso, si tú piensas que Jesús es el Señor, bueno, yo no pienso tanto eso, pero los dos somos cristianos. No, hay un cristianismo bien delineado en la palabra de Dios, que vamos a estar viendo después en los estudios semanales que vamos a tener por medio del libro. Pero me gustaría decirles, hermanos, de lo que les empecé a decir al principio, de que muchos dicen que hablan por el espíritu, y no se ponen a pensar las cosas lógicas o no se ponen a razonar las consecuencias lógicas y las consecuencias bíblicas que cuando ellos se proclaman que están hablando por el Señor implica. Y me gustaría leer con usted el capítulo 14, 1 Corintios, versículo 13, dice, por esta razón el que habla en lenguas y hablando en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Por eso yo sé que muchos de los que me están viendo son pentecostales, saben de eso. Yo crecí en la iglesia bautista, pero he estado mucho tiempo en la iglesia pentecostal. Ahora estoy en una iglesia pentecostal que no hace todo esto lo que está diciendo aquí en Corintios 14. Pero sí entiendo que hay mucha gente que empieza a cantar en el espíritu, hablar lenguas, y de ahí de repente viene una palabra de Dios y empiezan a decir cosas y a sentar cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, me acuerdo que yo vi en un video de que están las escobas ungidas o el zapato ungido. Y todo eso a la gente, al ver que están saltando, que están haciendo algarabía, es el Espíritu Santo. Y no, no. Hay un patrón de verdad que es la Biblia. La afirmación de que contradicciones irracionales o una redundancia se justifica por apelaciones a un orden superior de lógica que se encuentra en la mente de Dios. O sea, si alguien dice, el Señor me reveló de que tenemos que danzar en la iglesia de esta forma o tenemos que hacer X cosas, más que todo son creencias raras que aparecen. Uno tiene que cuestionarlas con la Biblia. Uno tiene que cuestionar las cosas con la Biblia porque la Biblia es la verdad que no puede ser relativa. O sea, la Biblia dice tal cosa, pero nosotros podemos hacer también otro. Si buscamos un entendimiento coherente, lógico, consistente y racional de la Biblia, se nos acusa inmediatamente de adorar en el templo de Aristóteles. Si usted se recuerda a lo que dije la vez pasada en el número 3, de que mucha gente al estudiar la Biblia y al pedir pruebas, ¿qué es lo que le dicen? Usted ya la letra lo mató, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 al 7. Mucha gente cuando yo critico a ciertos predicadores del sensacionalismo que yo les llamo, me dicen, usted no tiene el Espíritu. No, no creo que no tenga el Espíritu, pero tengo la Biblia primeramente que me dice cómo discernir. O sea, que hay gente que solamente quiere buscar, que quiere que solo el Espíritu lo guíe para discernir las cosas. Si no, tenemos la palabra más segura, dice Pedro. Dice la palabra también que es un espado, filos. Tenemos la palabra más segura que nos va a guiar a toda verdad, que es una lámpara que nos guía a toda verdad. Yo sé que el Espíritu nos guía también. Dice Romanos 8, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pero esa guianza siempre tiene que ir conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque entonces hacemos que el Dios Padre, que nos ha dado la palabra, y junto con el Hijo, contradiga a Dios Espíritu. Y ellos son Dios, son perfectos en unidad. Por lo tanto, uno no se va a contradecir al otro. Y esa es parte de la mundanalidad que yo estoy, junto con el Spro, estoy apuntando. Que mucha gente no lo ve como mundanidad, pero sí es algo mundano. ¿Por qué? Porque nos estamos comportando como el mundo. El cristianismo no es racionalismo, pero es racional. El cristianismo es racional, mis hermanos. Ustedes pueden leer el Salmo 100. No, bueno. Ustedes pueden leer lo que dije la vez pasada, cerca de Marcos 12, 28 al 31. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué es que siempre nosotros, cuando vemos algo o o vimos a alguien que hace X o que dice algo, no queremos ponernos a pensar, ¿está correcto el hermano o necesito yo ir a indagar cómo lo debería? Si lo que dice el hermano es cierto, si es consecuente con lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no es irracional. Fue diseñada para ser comprendida por la mente. Recordemos que estamos llamados a amar a Dios con nuestra mente. Es el punto número 7, que es la seducción de la mundanalidad. Y es una seducción muy sutil porque uno piensa, ah, la seducción de la mundanalidad. Entonces está hablando de droga, de mujeres o de hombres, en el caso de mujeres, de dinero. No, está hablando de cómo uno guarda su mente para con Dios. Punto número 8. La sustitución pietista de la devoción al estudio. ¿Es posible que la lectura devocional de la Biblia sea un impedimento para el crecimiento cristiano? Si se convierte en un sustituto del estudio de la Biblia, contesto categóricamente que sí. Véngase conmigo a Hechos 17. Quiero que lea, junto conmigo, Hechos 17, donde dice esto, 17 del 10 al 12. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles de los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Mucha gente le gusta estudiar la Biblia de una forma devocional. Y una forma devocional, ¿qué quiere decir? Es algo que yo lo hice también cuando yo era niño, más que todo. Yo leía la Biblia porque quería meterme la Biblia en la cabeza. Quería saber lo que decía y cuando alguien preguntara yo ya tenía la respuesta. En tal versículo dije tal cosa, etc. Pero el estudiar la Biblia de una forma que yo quiero comprenderla es diferente. Y el problema que Sproul ve y que yo también he visto es de que mucha gente toma la lectura bíblica, su devocional, como lo único que necesitan para entender la escritura. Y Sproul dice que no. Y Sproul da un ejemplo de C.S. Lewis, C.S. Lewis para aquellos que no lo conocen, que él está en un dilema que si lee un libro devocional o lee un libro doctrinal. Y dice esto. Personalmente tiendo a encontrar los libros doctrinales de mucha más ayuda en la devoción que los libros propiamente devocionarios. Y me inclino a pensar que esta misma experiencia es compartida por muchos otros. Creo que muchas personas que encuentran que no pasa nada cuando se sientan o se arrodillan frente a un libro devocional. Descubren que su corazón comienza a cantar sin que nadie se los pida mientras tratan de descifrar un pasaje difícil de teología. Con una pipa entre sus dientes y sosteniendo un lápiz en sus manos. Claro, en la época de C.S. Lewis y de muchos otros teólogos como Calvary y Rudolf Pullman, todos ellos fumaban porque ellos no sabían que el fumar era malo para ellos. Esta cosa mucho salta. Ahora sabemos que el fumar afecta a nuestro cuerpo. Así que si lo hacemos, no estamos tomando cuidado de nuestro cuerpo. Pero el punto es este. De que un libro doctrinal le va a enseñar mucho más. Y va a conocer más a Dios. Le va a dar más información de Dios que un libro devocional. Hay muchas ayudas disponibles para las lecturas diarias devocionales. Aquellas personas que leen la Biblia todos los días durante 15 o 20 minutos son una minoría. Aunque sin duda que 15 minutos de lectura diaria de la Biblia es mejor que ninguna lectura. El problema surge cuando pensamos que podemos sondear las profundidades de las escrituras con un simple régimen de 15 o 20 minutos diarios. Muy pocas disciplinas pueden ser dominadas con ese lapso de atención tan breve. Pero creer que el entendimiento maduro de la palabra de Dios se requiere un esfuerzo más concertado que el que puede ser logrado por breves periodos de lectura devocional. La lectura devocional es un gran complemento al estudio en serio, pero no constituye un sustituto a dicho estudio. Tenemos que leer devocionalmente, sí. Pero no creamos que porque yo me leo la Biblia por tantos minutos al día, eso lo va a hacer usted competente muchas veces para entenderla. Y una vez más, con muchas disculpas, esto es lo que pasa en muchos hermanos que se proclaman o se dicen que son de la sana doctrina. O sea, ellos se saben la Biblia de pe a pa, pero cuando viene el momento de razonarla, el momento de usar una teología bíblica, ver cómo el texto está hablando de ciertos puntos, simplemente no están dispuestos o no están preparados. ¿Por qué? Porque ellos solo están acostumbrados a leer la Biblia y ahí murió todo. Pero no se exigen más querer entender el texto, querer ver cómo este texto tiene que ver con los otros textos dentro de la Biblia, cómo Jesús está enseñando las cosas. Y un ejemplo es cuando Jesús llegó al templo y él le dio vuelta a la mesa donde estaban los vendedores o los cambiadores de monedas. Lo que pasaba es de que la gente venía de lejos, no podía traer un burro, no podía traer un buey o las palomitas que se tenían que tener o cualquier cosa de sacrificio. ¿Y qué es lo que hacían? Que compraban el sacrificio ahí en el templo. Y Jesús lo que hizo fue que le dio vuelta a esas cosas. Y mucha gente dice, ah, Jesús está limpiando el templo. Y muchas de nuestras Biblias tienen ese encabezado, que Jesús está limpiando el templo. Pero usted acuérdese que después de que él le da vuelta al templo, ¿qué le dice ellos? ¿Qué le dice Jesús a los que lo cuestionan? Destruyan este templo y en tres días lo voy a reconstruir. No está limpiando el templo. Está ya diciendo lo que le va a pasar al templo. Haciendo eso, como se llama, dándole vuelta a las mesas. Porque después que Jesús hizo eso, se volvieron a poner. Hasta el año 70 estaban ahí ellos. Pero eso uno lo entiende después de estudiar el texto más detenidamente. No solamente el pasaje quizás que le dieron. Sino que a ver, bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que dice antes o lo que estaba diciendo? Lo que dice antes o lo que dice después. Yo les recomiendo, mis hermanos, a leer el Salmo 119. Ahí es donde se nos enseña cómo tenemos que leer la palabra de Dios. Cómo lo que tenemos que amarla. Así que la objeción número 7 es la seducción de la mundanalidad. Específicamente la relatividad dentro de nuestras filas evangélicas. Y el número 8 es la sustitución pietista de la devoción por el estudio. O sea que la devoción, el su tiempo con el Señor, no lo tomemos como que es el tiempo que nos va a enseñar a conocer más a fondo la escritura. Es un tiempo bueno, pero no es el sustituto para un estudio concienciado de las palabras de Dios. Muchas gracias. Este es el número 4 de esta serie. Yo le invito a hacerse parte de mi blog, de luisjobel.com. También le invito a hacerse parte de este canal donde está viendo usted este video. Y le invito también a ir a mi blog y donde dice colaborar. Si usted siente hacerlo, poder colaborar ahí también para que esto que estoy haciendo siga estando disponible para ustedes y también para yo poder tener el material y el equipo que se necesita. Y alguien me ha preguntado, me han estado preguntando qué equipo ocupo yo para hacer esto. Bueno, aparte de los libros y la Biblia, aquí hay dos lámparas de que ocupo al lado de mi cama. Una del lado de mi esposo, al lado mío. Aquí esas son las dos lámparas que me están dando luz. Y el aparato que ocupo para que me grabe es el iPhone 5. Es una buena cámara, por lo visto. Y lo que hago es que lo paso al iMovie en mi MacBook Pro. Y de ahí lo tira y depende de lo grande. Puede llegar hasta un gigabyte de grande. Si lo hago media hora, eso es lo que va a llegar. Pero una vez que ya lo edito en otra forma y tengo un gigabyte de video, lo que hago es que ocupo Handbrake, que es algo que usted puede bajar. Y el Handbrake hace de una ficha de un gigabyte, lo puede hacer 100 megabytes. Y de ahí es cuando ya lo subo al internet. Eso es algo que esta semana yo lo he estado haciendo. Anteriormente tenía otro programa que sí hacía más pequeño el fallo. Si era de un gigabyte, lo hacía como de 600. O sea, lo hacía casi la mitad. Y no perdía nada de integridad el fallo, la ficha. Pero aún así se estaba tardando mucho tiempo para que subiera. Entonces, hice un poco más de, como le digo, lo mismo es los principios que yo ocupo para la Biblia, para leerla, para indagarla. Es lo mismo que ocupo para otras cosas de mi vida. Empecé a indagar más qué es lo que puedo hacer para que el file o la ficha se haga más pequeña para subirlo más rápido. Encontré Handbrake y encantado con ello. Eso es lo que uso. Si usted quiere hacer eso, ya le dije, no hay que tener dinero. Usted puede usar las cosas que usted tiene a su disposición. Simplemente toma más tiempo y es mero. Y si usted quiere hacerlo mejor, tiene que ir un poco más allá e indagar en YouTube o en el Google para que usted pueda hacer lo que yo estoy haciendo. Así que yo le agradecería mucho. Usted puede colaborar con esto que estoy haciendo para que siempre esté disponible para todos ustedes. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.